Kilométricas filas vehiculares generó el bloqueo de Periférico Norte la tarde de este martes. Inició en punto de las 15 horas, cuando un grupo de personas cerró el Periférico Norte en dirección a la Ciudad de México para exigir a las autoridades justicia por el caso de abuso sexual contra una niña de 4 años por parte de su tío paterno. Y es que el pasado 15 de febrero, en la audiencia de sentencia, un juez de Barrientos dictó fallo absolutorio contra el acusado. El argumento del juez fue que la víctima, de solo 4 años al momento de la agresión, no precisó la fecha ni el lugar de los hechos. Este tribunal, con base y fundamento en lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite fallo, corrijo, fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Esto provocó que familiares y amigos de la menor agredida realizaran el bloqueo a la vialidad. Por momentos hubo incluso conatos de enfrentamiento. La madre de la menor afectada denunció discriminación del juez contra su hija. Pues bueno, estamos exigiendo justicia después del fallo que se aventó el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Ustedes, como sabrán, hay un video que está corriendo en redes sociales en donde corrobora que efectivamente mi niña sufrió un abuso sexual infantil por parte del tío paterno, en donde incluso él dice que por supuesto le creen en el tema de los tocamientos, pero pues, más culpable mi niña de 4 años de no saber la hora exacta, la fecha exacta y la dirección de casa de su agresor. También denunció a la Fiscalía Mexiquense por cambiar la medida cautelar y haber soltado al agresor, quien enfrentará el proceso libre y solo con un brazalete electrónico. La madre de la menor advirtió que en los próximos días apelará a la resolución del juez. Estamos en tiempo, lo vamos a meter y justamente estamos pidiendo a las autoridades que presten suma atención a lo que vamos a manifestar en esa apelación, porque el juez literalmente revirtimizó a mi hija. Mientras, el objetivo del bloqueo era llamar la atención de las autoridades para que revisen minuciosamente el caso de la menor. Con información de Fernando Cruz, UNO TV.